Presidente Duque, su país ha aceptado más de un millón de venezolanos con brazos abiertos y han luchado contra los narcotraficantes, las pandillas y los tratantes de personas que han plagado a la República Hermana de Venezuela. Y también por su liderazgo, cuenta con la mayor gratitud de los Estados Unidos. Y permítanme decir a todos, a todos aquellos que amenacen a nuestro amigo por esta posición en defensa de la democracia, sepan esto, Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía o seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos.